Música Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de otro video para Kenshin Impact Y bueno, seguimos con esta bonita sección que ahí personalmente me gusta mucho Que es la de Hablemos de, ¿no? Y el tema de ellos no va a estar interesante Seguramente uno que te ha recorrido la cabeza un par de veces Que seguramente se lo has preguntado a alguien o bien alguien te lo ha preguntado Y es justamente, bueno, el que ves el libro, ¿no? Vamos a hablar hoy de la dificultad en un juego como Kenshin Así que bueno, es un tema bastante interesante Que de hecho tengo varias cosas que decir al respecto Pero por ahí ya sabes, puedes darle un buen like Y suscribirte si te gustan esta clase de pláticas Donde, bueno, tratamos de entender algunos temas en todo el juego y demás Y bueno, no olvides compartirlo con un amigo para que también sea una discusión Y obviamente déjame en comentarios qué es lo que tú opinas que es lo más importante Así que bueno, no hay que darle muchas vueltas al asunto Y vamos a ver de qué trata el tema de hoy Bueno, para empezar vamos a empezar haciendo un concepto de definiciones, ¿no? A lo de siempre, a las raíces de cualquier cosa ¿Qué es una dificultad? Una dificultad es un conjunto de obstáculos o desafíos Que complican conseguir algún objetivo concreto Esta definición nos lleva a la primera pregunta que hay que hacernos ¿Qué objetivo tenemos en Kenshin realmente Que nos implique tener un sistema de dificultad? Probablemente lo primero que tenga la cabeza sea el abismo Obviamente, que es la parte post-game La parte del desafío más grande que Kenshin puede ofrecer Pero al final del día, superar el abismo No es algo que realmente se sienta como un logro a día de hoy No es nada porque la única persona que puede sentir eso como un logro estos días Son los jugadores nuevos que se lo pasan por primera vez Pero aquellos que hayan un rato superando el abismo sin muchos problemas Pues evidentemente ya cumplimos su objetivo hace mucho Por lo tanto, estamos en un limbo muy triste Del cual quizá hablemos después Pero por ahora, yo creo que el principal problema que tiene Kenshin Debido a esto, es que tenemos una enorme falta de incentivos Y es que vamos a ser sinceros Si el abismo no te diera protogemas, no buscarías hacerlo Y desde luego, nadie se molestaría en intentar buscar la manera de superarlo más rápido De manera que, tenemos una enorme falta de incentivos Salvo la motivación personal de las personas Además de que bueno, cuando ya eres una persona experimentada en este rubro Diste cuenta de que el abismo realmente no se hacía tan difícil como tú pensabas Lo cual hace que, al poder obtener resultados decentes Con inversiones medias o inversiones bajas O inversiones más o menos, ya te puedes pasar al abismo Pues hace que la poca habilidad de tiempo en invertir personajes Pues, no se sienta realmente con algo sofocante Yo puedo dar mi tiempo, conseguir un personaje más o menos Y aún así voy a conseguir pasar al abismo sin mucho problema Y es que al final del día, esto va mucho de la mano con el objetivo real de Kenshin como tal Volviendo a la primera pregunta ¿Qué objetivo tenemos en Kenshin? Y es que realmente nosotros tenemos ninguno más que escuchar Puesto que Kenshin es un juego que está diseñado no para desafiarte Sino para contarte una historia No es como por ejemplo Dark Souls o algún otro juego que se te ocurra que tenga una historia Que implique desafíos posteriores, ¿no? Por ejemplo, a Destiny tiene incursiones y mazmorras en su postgame El Dead Ring, Dark Souls y todo eso que son juegos generalmente desafiantes Tienen justamente formas de ponerte a prueba Pero Kenshin no las tiene De manera que su único propósito es contarte su historia De manera que eso genera que la dificultad del juego Este condicionada a tu situación particular en las cosas que sí te desafían En este caso, el abismo y otras cosas De las cuales iremos hablando poco a poco Empecemos hablando del mundo abierto Para hablar entre los dificultad Porque si vamos a directamente una respuesta general Quedan muchos huecos, así que vamos a entrar en Argos En el mundo abierto, primero que nada, la exploración supera Por mucho la barrera de lo fácil, ¿ok? Ya que lo que viene siendo exploración, superar la historia, misiones secundarias y demás cosas No suponen absolutamente ninguna dificultad para los jugadores Siendo que cualquier equipo en la teoría puede permitirte superar esto Siendo que realmente el desafío más grande de estos son los puzles Pero bueno, nadie va a batallar con los puzles O debería tratar de conseguirlos Y realmente la enorme mayoría Se pueden hacer por la cuenta de uno mismo Haciendo que sea completamente innecesario Pues lo mismo Dedicarle tanto tiempo a esto Por lo cual no genera dificultad como tal Ahora, los jefes del mundo tampoco son difíciles Simplemente que con el tiempo Los van inflando de vida y daño Sobre todo en daño Y eso los hace más, entre comillas, difíciles Gracias a sus mecánicas particulares Porque claro, seguramente directamente encantan la Regisbid Krio Es el jefe de Monsa Que seguramente todo el mundo vamos a golpear cada vez que nos aburrimos Bueno, compara los jefes de Monsa Los jefes del mundo Con los que tenemos ahora en Fontaine Bueno, tenemos un cangrego de fuego Que tiene un escudo bien castroso Tenemos un caballito de mar que huele y pega un montón Tenemos el funeral de Coppelia Que es el jefe más asqueroso de que ha existido nunca Y tenemos a un gigante de agua que te mata de dos golpes De manera que si te das cuenta Ninguno de los jefes es realmente difícil Sino que todos tienen una dinámica Que lo que busca es complicarte un poco la existencia Para que tú te pongas a pensar un poco Que equipo no puedes bajar muy fácil Pero la verdad es que tenemos tantas formas de matar a todos y cada uno de ellos Que realmente tu dificultad va a radicar en lo que tengas en el momento Ahora si tienes un equipo bien construido y bien versátil Lo más probable es que te lo acabes matando De manera que al final de cuentas Al ser tan fáciles de counteriar Y al ser tan sencillos de eliminar sin romperte la cabeza Realmente no podrían aplicar como algo que llamemos dificultad Ahora, los jefes semanales tampoco son difíciles de ninguna forma Pero son muy entrecomidad de dificultad Para radicar en lo que viene siendo el daño que hacen Y la obligación que tienes de cumplir a veces con una dinámica Por ejemplo, contra Raiden necesitas un personaje eléctrico Para garantizar que podrás detener su corte enérico sin riesgo de morir Y que tu personaje sobreviva O por ejemplo, contra Skalamut también necesitas lo que reaccione con el electro Y puede golpear a los enemigos que estén más o menos en el aire Para evitar también perder un personaje cuando estés rompiendo las torretas A Pep te piden unos enemigos para que no toque el jefe tardado Etcétera, etcétera, etcétera Cada jefe semanal tiene sus pros y sus contras Pero el problema de esto radica en que tampoco son difíciles Y traer algún ejemplo bien construido también te los comes a todos Por lo tanto, otra vez, no apoyan mucho el tema de la dificultad Por lo que el mundo abierto, al ser generalmente trivial No es un buen referente para hablar de dificultad Así que bueno, vamos a hablar así de lo importante que es el abismo Desafortunadamente el abismo de la 1.0 y la versión actual No se diferencian en realmente nada Pues la dinámica es exactamente la misma Siendo los únicos cambios cuestiones de calidad de vida Como por ejemplo que los cooldowns se reiniciaron al terminar sala Cabe decir que la implementación de los enemigos y sus mecánicas individuales Son una buena base para poder generar que el juego tenga dificultad orgánica Pero desafortunadamente las veces que esto ocurrió son muy contadas Si quieres un ejemplo de cuando pasó, fue ese abismo horrible Donde nos ponían a las criaturas sumero que tienen poder elemental Que son un escorpión, un cangreco, un pájaro Y eso que son básicamente las bestias sacrocias se llaman Bueno, ¿recuerdas a ese perro de dentro y a ese alacrán de electro? Que básicamente te metían a gravite y te bajaban de un golpe Eso era de dificultad orgánica ¿Por qué? Porque los enemigos estaban puestos de manera pensada Para generarle un problema al jugador En este caso, el daño extremo recibido Por lo tanto, eso sí era una forma de caer dificultad en el abismo Pero desafortunadamente esto se fue muriendo con el tiempo otra vez Y ahora los ecotropos otra vez En una situación donde se limitan a poner enemigos Que en el mundo abierto matas de dos golpes Y ellos te hacen algo de daño A pasar a ser ese mismo enemigo ahora muriéndose de 15 golpes Y a ti de solo dos golpes De manera que esto genera que el abismo se estancó en dificultad artificial Que es dificultad artificial Voy a inflar este enemigo Para que te cueste más matarlo De lo que te costaría en el mundo abierto Y ya está Cosa que no podemos llamar dificultad tal vez La creciente cantidad de personajes y estrategias Que podemos generar con ellos Se convirtió en un counter masivo Para lo que te acabo de decir Pues las condiciones donde tengamos que tomar un desafío Y tener que buscar la manera de desafiarlo con eficacia Para no rompernos mucho la cabeza Y no batallar tanto Pues generalmente nos ha creado dos problemas Dos problemas que usualmente tenemos en nuestros equipos Y problemas que se llaman internacional e hiper blue El internacional desde que nació la 1.1 con la llena de Tartaglia Nos presentó una situación donde podemos superar cualquier obstáculo Con este mismo equipo Independientemente de la cantidad de enemigos Por lo que Al ser un comodín ante todo Solo logró estancar la creatividad de la gente Ante un supuesto desafío como lo es el abismo Pues cuando no tienes ganas de nada Sacas el internacional y te vas para tu casa Volando Todas las salas se van a morir en 20 segundos Y bueno El hiper blue Va a ser la que solucione tu problema de la otra sala Y hablando del hiper blue Este equipo simplemente llegó a rematar La ya casi muerta de dificultad de Genshin Pues al igual que el internacional Nos presentó una situación donde podemos superar cualquier obstáculo Sin el mínimo de los esfuerzos Adaptándonos a cualquier situación sin problemas Obvio Podrías decir que sí El enemigo es simone a Vero Pero Usar internacional podría ser inútil Puesto que Shangri no haría daño Pero adivina que Este equipo tiene variantes Con personajes de Hidro Que solucionan este problema O incluso le confía un level nacional Que es un monstruo del daño Y una potente variante de este equipo Solucionaría ese problema de la inmunidad de Alpiro En el caso del hiper blue Realmente da completamente igual Que el enemigo sea inmune al dentro o el electro Pues las variantes de este equipo Te permiten tener un DPS De un elemento u otro según necesites Y más fácil aún Permite el uso azaroso de personajes Que satisfagan el cuarto slot de este equipo De ahí que existen cosas bien raras Como Eula o Navia hiper blue Y estos sean posibles Y arrasen con abismos Aún siendo variantes no convencionales Y no considerables prácticas De manera que como puedes ver La fácil implementación de esos equipos En los abismos Genera que realmente no tengamos que batallar Y cualquiera que cumpla con esos equipos Literalmente puede cumplir Con superar cualquier abismo Pero entonces ¿Genshin no es fácil Solo porque esos dos equipos existen Y se pasan todo? Pues sí y no Pues somos realistas Tú eres libre de no usar esos equipos Eres libre de no usar Raiden No usar Naidan No usar Shinkyu No usar Shen Lin No usar Bennett Y demás personajes Que facilitan mucho la experiencia del juego Pero es justo ese hecho De que los jugadores Se auto imponen la dificultad Lo que le quita el mérito A muchas cosas Pues por ejemplo El abismo te pide no pasar del minuto 7 Y da completamente igual Que acabes en el minuto 845 O en el 7-1 Las recompensas son exactamente las mismas Y tu logro de hacer el abismo En 30 segundos Solo te permite flexear con los demás Pero jugamos Genshin Así que no tenemos amigos Por lo que esto también Cuenta como algo inválido Si somos realistas La dificultad del abismo Radica en tu propia cuenta Y obtener personajes Es la única forma De solucionar tu estancamiento En este desafío Obviamente Si un creador de contenido Que le dedica horas al juego Y que además es ballena Te dice que esta vez En la misma está Entre comillas difícil Pues no le crees nada Porque literalmente Se lo puso en 20 segundos Con su enferma Raiden C3 O Shows D6 O Jelen C6 O cualquier otro Mosfer equipado Que tengan esa ballena O sea cuenta Y de la misma forma No le vas a creer Al jugador que es free to play Pero que es un vicioso Sin conocimiento De que es el pasto En la luz solar Que pues En la liga está Difícil ¿No? Lo que puedes hacer Es mimetizar los equipos Que usan dichas personas Y copiar sus equipamientos Rotaciones de equipo Y con un poco de práctica Para desarrollar manos Podrás superar el abismo Sin dedicarte Ni 5 minutos A pensar en Cómo podrías conseguirlo Por tu cuenta Incluso cuando yo En este canal Te digo que la luz No está complicado Te hablo desde el punto De vista de una persona Que quiere pasarse la luz Por primera vez Full estrellas Pero de manera general Y con práctica básica Igual te lo acabas pasando Con un poco de dedicación Con esto Podemos concluir Que basarte En lo que otros hacen E implementarlo En tu forma de jugar También forma parte De hacer Gishin Una experiencia Más sencilla Y llevadera Que minimice El factor de dificultad Ahora No podemos tirar La toalla En Gishin Todavía Pues sí que existe Una cosa En este juego Que nos generó Eso conocido Como dificultad Y esos son los eventos Que suelen llegar al juego De vez en cuando Esos eventos Donde existen enemigos Con dinámicas nuevas Bubos que los potencian Enormemente Bubos simples Para nosotros Y un desafío Que te pone a pensar Son el pico De dificultad De Gishin Realmente Pero desafortunadamente Esto tiene dos problemas El primer problema Es que son temporales Y no una actividad Recurrente Además de que No son eventos Muy comunes Pues a veces Vienen esos eventos Olvidables Donde llegan oleadas De enemigos a random Que su única diferencia Es que los inflan de vida Para que te tardes más En matarlos En una dificultad u otra El segundo problema Es que Comparten una cosa Con el abismo Y es que El terminar Con la mayor dificultad Posible Dichos eventos No tiene ningún mérito Ni tampoco Una recompensa Suficientemente Tentadora Como para llevar a cabo Dicha hazaña Pues la recompensa De Protogenbas Se adquiere Con el mínimo esfuerzo En estos eventos Se entiende Que no puedan dar Recompensas Tentadoras En situaciones Tan completas O que no puedan Hacer un abismo De Vincian Ya que la gente Que tiene dinero Siempre lo conseguiría Y los que no Solo rompiremos La cabeza en vano Y es que recuerda Que la mayoría De la comunidad De Genshin Es caso El no todos Son como tú O como yo Que nos la pasamos Jugando No La mayoría Entra a veces Al juego No entra en diario Y viceversa Y obviamente Les cuesta más Por ende Yo puedo poner Un desafío Tan grande Como para que ellos No puedan Solucionarlo Hay que ponernos Un poco En esos pies Y es que bueno Aquí si podemos Argumentar Que el incentivo Para esas cosas No tiene por qué Ser algo En el Protogemas Por ejemplo En Honkai Impact Cuando vienen eventos De estas dificultades Se nos da Un emblema Que registra Que tan lejos Llegaste En dicho evento Cuando ocurrió Y puedes ponértelo Para presumir Con todos La gran hazaña De superar Ese evento Con grandeza En constancia Pero en Genshin Como mucho Vas a recibir Cinco libros Experiencial Y un pollo Y estoy siendo Generoso Así que bueno Con todo esto hablado Volvemos a inicio Ya que hay que responder Las siguientes preguntas ¿Genshin se ha vuelto Más fácil? La respuesta es que no Pues la llegada De nuevos enemigos Con dinámicas innovadoras Presentan nuevas necesidades De crear estrategias Para apatarlos De dos golpes En lugar de tres Y de usar Los nuevos personajes Para poder conseguirlo La siguiente pregunta sería ¿Genshin se ha vuelto Más difícil? La respuesta también Es que no Pues aun cuando te acabo De decir que se deben Generar nuevas estrategias Con los nuevos enemigos Y personajes Las estrategias de siempre Siguen funcionando Y lo seguirán haciendo Lo que hace que la variedad Y el meta Sean algo realmente inútil O directamente Lo que no necesitas Respetar O utilizar De ninguna manera Puesto que de una forma U otra Vas a acabar superando El desafío Independientemente De lo que estas dos cosas Dieran Ahora ¿Y en China es un juego Fácil en general? La respuesta es un contundente Sí Pues con dominar Las mecánicas básicas Del juego Obteniendo personajes Que te gusten Y creando equipos Funcionales Alrededor de ellos Poder superar el abismo Sin muchos problemas Además de adquirir Los recompensas De cualquier evento De combate Ávido Y por haber Sin muchas preocupaciones Siento que literal Puedes sentar Las bases Para tener equipos Que superen Todo Y solo En indicarte A pasear Por el mapa Logrando que La verdadera dificultad Del Genshin No te sobrepase Y esta dificultad Radica en no dormirte Mientras das Skip al texto Teniendo que venir A este canal A escuchar Resúmenes de historia Para enterarte De que ha pasado Por lo que con eso También te ahorras Llegar con esta difícil Tarea Así que ya tenemos La respuesta A nuestro tema Del día de hoy Pero ojo Recuerda que Real de cuentas Cada quien Nos imponemos Nuestra dificultad Y es que Si Pedrito Se va a divertir Haciendo speedruns En el abismo Y eso lo hace feliz Bien entonces Si Carlita disfruta Eliminar a todos Con los personajes Más opes De este juego Para no batallar Bien entonces De manera que Al final Todos disfrutamos Genshin De diferentes formas Y con ello Cada quien se complica Más la vida En este juego Según la forma En la que disfruta Jugar Claramente Yo la inversión Que le voy a dar A mis personajes No va a ser A la que le va a echar Un speedrunner A la que le va a echar Un casual Que apenas juega Evidentemente Por lo tanto Creo que la dificultad También nos deja Un poquito Para reflexionar Que cada quien Disfuta el juego Como quiere Al final de cuentas No tiene nada de malo Que darte Tus propios desafíos Para tu Artificialmente Darle dificultad A este juego Aunque bueno A lo largo Yo creo que Eso va a acabar En aburrimiento Y en un abandono Del juego Por falta de incentivos Pero quien sabe Ahora vamos que ver Quien para alguien Y si en algún momento Nos lanzan Alguna clase dinámica Modo O lo que sea Que si nos pueda Poner a prueba Aunque sea un poquito Pero bueno A ti que te ha parecido El tema de hoy Quiero saber Que es lo que tu opinas De todo lo que concluimos hoy Por lo tanto Bueno Espero que lo te haya gustado Te ha parecido Una plática Amena y entretenida Y bueno Nos veremos En un próximo video Cuídate muchísimo Y adiós Gracias por ver el video